Acercándonos vertiginosamente a la gran final, llegan guerreros y combatientes en su mejor momento. Somos esto... ¡Es guerra! Muy buenas noches a todas las familias peruanas, cada vez más cerca de la gran final. Y ahora sí, la China está de vuelta, luego unas cortas y merecidas vacaciones. ¿Cómo estás, Fiero? Buenas noches. Buenas noches a todos en casa. Me muero de ganas, Mr. G, que me cuente qué ha ido pasando por estos días. ¿Cómo ha quedado el puntaje hasta el momento entre guerreros y combatientes? ¡Cómo no, Chinita! Bienvenida. 4.150 a 2.350 delante de los guerreros. Por favor, déjeme felicitarlos, guerreros. Qué gran trabajo que ellos están haciendo. Están ahí casi, casi doblando el puntaje. ¿De qué me felicitarán los combatientes? ¿Por qué? No digo, para que hay que reaccionar, muchachos. ¡Ah, también, también! Vamos, vamos, así es. Así es, a veces se gana, a veces se pierde. Son pequeños traspíes, pero vamos con la primera competencia de la noche. Esto se llama... ¿Cómo? Mira, Chinita, yo no sé, pero tú estás enferma y vienes bronceada. Esto se llama... ¡POTENCIA EXTREMA! Y uno va a ser más mañana.